Os dejo con el próximo cómico de la noche, gran amigo, gran compañero, gran cómico, Jorge Giorgio 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 Giorgio! Giorgio Giorgio Giorgio! Calma, joder. Ya, que van a venir los antidisturbios. Y no van a entender nada. ¿Estáis listos para pasarlo bien? ¡Bien! Pues mejor. Porque hay gente que va a estas cosas y no sabe si se lo va a pasar bien. Porque ya han vivido muchas cosas. Y ya no saben si se van a reír. No lo dan por hecho, ¿entendéis? Gente con vida gris. Gente que ya no celebra los goles en la vida. Esto no puede ser. Esas vidas son una mierda, gente. La vida hay que celebrar cada partido. Cada gol. Y esta lección de humildad me la enseñó el mayor futbolista de todos los tiempos y cocainómano reconocido Diego Armando Maradona cuando le marcó un gol a Trayón a un niño sin piernas. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Era fácil, era fácil. Pero tiró a Trayón por si acaso. Tiró a Trayón contra un nugget de pollo con camiseta. No me jodas, tío. ¡Qué cabrón! ¿Y cómo lo celebró, chaval? ¡GOLAZO! Si al chaval le hubieran crecido piernas no lo habría celebrado más, el pobre. ¡Sí, señor! ¡Pobrecito! ¡Qué cabrón, tío! Que de aquí para abajo no es nada. Que es un muñeco de guiñola y puesto que es Barrancas acojonado como la próxima vez que Will Smith vaya al hormiguero. Pero bueno. Pero esto me lo enseñó esto me lo enseñó a mí Maradona. Y está bien porque ahora todo te quiere enseñar cosas. Ahora todo tiene que ser didáctico y te tiene que aportar valores. El otro día estoy viendo a todo gas. ¡A todo gas! Y aparece el señor hasta arriba de esteroides. Le pega un tiro con una escopeta a un boliviano. Mira cámara y dice la familia es lo más importante. ¿Qué cojones? Personalmente personalmente no me gusta que me intente enseñar valores un señor que siempre lleva una escopeta. Es como cuando el yonki de tu barrio te mira y te dice llama a tu abuelo niño los viejos son un tesoro llámale. Porque hay cosas que no nos tienen que enseñar nada. Que no queremos tampoco. El rap. El rap ya entra regular y cuando el rap quiere enseñar algo joder que asco. Este es mi tema cuida del ecosistema. Me dan ganas de tirar pilas al río cada vez que un puto rapero quiere mejorar el mundo tío. Cada vez que Arcano quiere mejorar algo fantaseo con talar un bosque y montar un circuito de karts algo que contamine la hostia. Que también los raperos estarán de acuerdo conmigo. Quiero decir a ellos si les mola el rap. O sea que ha muerto gente por el rap. O sea el príncipe de Bel Air no se fue del oeste en Filadelfia donde crecía y vivía. Para que el gangsta rap se lo quede batido spuleba no me jodas tío. Pero igualmente yo creo que esto lo hacen porque ya no saben cómo llegar a los heteros. Ya no saben cómo llegar a nosotros y han dicho a Inés Hernán no la van a escuchar pero a Bindi es el sí que se lo diga a él que él les transmita valores. Y tiene sentido pero hace diez películas tenía sentido. Ahora alguien debería jubilar a ese pobre cabrón. Ahora parece Paco Sanz en un kia picanto yendo a atracar un granier tío. Ahora ya no está para enseñarle nada a nadie. Tiene sentido. Después del secreto de Puente Viejo anuncio de Vitalinia. Después de a todo gas Tokio Reis el lavavajillas siempre lleno. Está bien. Está bien. Puede que esto sea porque es demasiada testosterona pura y punto. Es too much. Es como cuando llegas cuatro días con tus colegas de barbacoas sin parar y al quinto día dices ¿y si hacemos una ensalada, tíos? Para acordarnos de a que sabe un tomate. Pero bueno, está guay. Se aprenden cosas. Aprender cosas da buen rollo. Siempre da buen rollo. Porque significa que alguien ha probado movidas durante mucho tiempo. El papel. Giro, ¿eh? El papel ¿cuándo se inventó? No lo sabéis, ¿eh? En los sitios antes en otros sitios después ¿qué más da? No importa. Hasta 1857. No se usó para limpiarse el culo. ¿No os parece que es hace salvajemente poco? ¿No os parece que solo por esto ya sabéis a dónde no queréis ir si tenéis una máquina del tiempo? Y antes ¿qué hacían? Probar cosas. Probar cosas es una cosa horrible porque para saber que el papel le viene bien a tu ojete un día tenía que llegar un colega y decir hoy he traído ortigas vamos a probar con ortigas a ver qué tal cae. No siempre están claras las cosas, tíos. No siempre está claro cómo funciona algo. En 1895 se inventa el cine. Las pelis, tío. Las pelis. Un año después dos hermanos franceses por supuesto dicen ¿y si grabamos gente follando? Ni un año ni un año y ya se inventa el porno. A veces está más claro, ¿verdad? A veces y tiene sentido la diferencia porque con el papel la conversación era ¿cómo le vamos a hacer esto al papel, tío? Que lo usamos para preservar el conocimiento. ¿Cómo nos lo vamos a pasar por el culo? Con el porno era ¿no estáis hartos de cascarosla con cuadros? ¿De verdad? Hasta 1895 la gente iba por la calle por el campo veía a un espantapájaros y decía ¿qué pasó? El bidona como esta la cosa. Poco cuervo. ¿Sabéis lo que es un espantapájaros? Que aquí sois todos de ciudad. ¿Habéis visto alguna vez uno? Un muñeco de paja vestido de la peor forma posible o como lo llaman en desigual el mejor de los clientes. Bueno, en fin, gente, estamos en el futuro. Un poco pero está bien. Estamos en el futuro, es verdad. Los que crecimos con las pelis de los 70 y los 80 sabemos que estamos en el futuro y el futuro iba a estar guapo pero iba a ser jodido también, iba a ser chungo, ¿verdad? Íbamos a luchar contra las máquinas con armas láser y a hostia limpia y en cierto punto iban a mandar a un culturista austríaco al pasado para matar al líder de nuestra resistencia. No, gente, no es el plan del PP para la Comunidad de Madrid. Es el argumento de la película Terminator. Es chungo. Pero está todo guapo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de un niño de 13 años está todo guapo porque cuando tienes 13 años eres gilipollas y perdonas todo y puedes perdonar que no crezca una planta en Europa si tu mejor amigo es un robot, ¿verdad? Ves el lado bueno de las cosas. A lo mejor te apuntan a catequesis. ¿Qué coñazo? Pero a lo mejor te hacen tu primera paja. No la quieres. Es chungo. Es chungo. Pero es una paja. Bien. Los acontecimientos de la película Regreso al futuro por los cuales hay patinetes voladores ocurren en 2015. Los sucesos en los que la policía persigue a Roboces en Blade Runner pasan en 2019 y las movidas en las que en el videojuego hay una guerra mundial en el puto Marte suceden en 2022. 2022. No sé si habéis estado muy atentos a Google Calendar últimamente. Pero estamos en 2022 y mi cepillo de dientes no tiene dos velocidades. No ha avanzado. La tecnología no ha avanzado. El apocalipsis se ha puesto las pilas, ¿verdad? La tecnología no. Si trajéramos a un tío de hace 100 años lo entendería todo más o menos. Habría cosas que le costarían. Internet. ¿Qué cojones? TikTok. ¿Por qué la gente baila? El pole dance, diría. Las strippers han montado gimnasios. Eso no lo entendería. El resto más menos. Bien. Pues el otro día estoy en casa enfermo de la pandemia de mi tiempo viendo el cielo que era rojo acordándome de que hace un año mi ciudad estaba congelada y leyendo en Twitter que viene la tercera guerra mundial. Y aparece por mi pasillo, gente, lo más parecido que tengo a mi mejor amigo robot. Aparece la puta rumba. Odio a mi rumba. No, pero limpia y va muy tranquila. ¡Ah! Una pandereta chillando por mi pasillo, tío. ¿Qué es eso? Que ni cargando sonajeros hace más ruido la hija de puta. ¡Eh! Hostia, odio. Me la regalaron a mí. Es la última cosa que todos tenemos que no nos gusta. A mí me la regalaron. A caballo regalado, no le mires el diente. A nadie le han regalado un caballo con Alzheimer. ¡Por eso se dice eso! Porque limpiar, limpiar es una cosa que o la haces toda o no está bien hecha. Que en mi casa hay pelusas que cuando paso a su lado me miran y me dicen yo he hecho algo. Que no va a venir. Y luego por otro lado la hija de puta en una esquina 53 vueltas. Parece Stephen Hawking un domingo intentando aparcar en Ikea, tío. Nada, así que un día abriré la puerta dejaré que vaya a limpiar las escaleras. Nada. No soy así, no soy así. Haré lo más humano. La llevaré a una gasolinera y ahí la dejaré. Que además ahora es la mejor época porque si vas en enero o después del verano está lleno de perros y la muerden. Es una putada. Bueno. Este tema le raya un poco a algunos amigos míos porque están muy metidos en el tema adopción de perros. Que me parece genial. Me parece muy bonito. Tengo un colega que hace una cosa que solo por esta os lo vais a querer follar. De verdad. el tío adopta perros al final de su vida porque sabe no le digáis coño esto es precioso. Así confirma que el último tiempo que el perro está vivo es feliz y está con una familia que le quiere. También es más fácil así hacer planes para el verano que viene también os digo. pero objetivamente es precioso. Es bonito. El gesto es bonito. Ahora viene al perro. Al perro tenéis que verle chaval. No te haces una foto con ese perro. Le falta un ojo le cuelga una pierna ¡Tose! No ladra. ¡Tose! Estas navidades adoptó uno que le vi y dije ¿Quién ha resucitado a Verónica Forqué? ¿Qué cojones? Bueno. Lo bueno de este chiste es que en seis meses lo puedo volver a hacer con paz padilla así que... En fin. Pero gracias a mi amigo he encontrado la única cosa en la que saber más no da buen rollo en la que saber más acojona y es la peña que sabe demasiadas cosas de perros ¿sabéis? La que sabe a cuántas millas por hora corre un carlino ¿por qué sabes eso? La gente que estás con ella y te dice mira un golden retriever son muy tontos los golden retriever pero son muy leales ah mira un carlino le gusta el campo un carlino no se cansan nunca los border collie tampoco ah un bulldog están muy gordos los bulldogs pero son muy juguetones ven un charco y se tiran gente esto nos da entre asco y miedo sobre todo porque no hay puta manera de que esto os dé buen rollo trasladado a personas no vais a ver bien jamás estar en una conversación y que alguien de repente diga mira un negro son muy tontos los negros wow 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 un mexicano le gusta el campo a un mexicano no se cansan nunca un inglés están muy gordos los ingleses pero son muy juguetones ven un balcón y se tiran en fin gente muchísimas gracias ojalá no hayáis aprendido nada ¡Larga vida a Cibetolanda! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Larga vida!